Bienvenidos chicos, en este nuevo vídeo lo que vamos a aprender es cómo se nombran y cómo se escriben las moléculas orgánicas, las cadenas de carbono, que son o bien cíclicas o bien son lineales pero contienen cadenas laterales. Vais a ver que es muy fácil. Venga, mucho ánimo. Bien, vamos a aprender cómo se nombran y cómo se escriben los hidrocarburos que son cíclicos y o ramificados. Vamos a empezar con este, el ciclo butano. El prefijo ciclo indica que no es un hidrocarburo lineal sino que es cíclico y el but significa que son cuatro hidrocarbonos, por tanto tenemos que dibujar cuatro carbonos unidos por enlaces sencillos en principio de forma cíclica formando un cuadrado. Bien, como acaba enano significa que no hay ningún doble enlace, por tanto ya podemos completar las valencias hasta cuatro con hidrógenos. En todos los casos vemos que faltan dos hidrógenos, pues los ponemos y quedaría de esta manera. Se suelen representar los hidrocarburos cíclicos en forma de pentágonos, por ejemplo este se representa el ciclo butano con un cuadrado y ya está. Por ejemplo el ciclopenteno, ciclopent pues significa que tiene cinco carbonos en forma cíclica, pues dibujamos cinco carbonos formando un pentágono y el hecho de que acabe en eno nos indica que hay un doble enlace, pues lo ponemos en donde queramos además. Y completamos con hidrógenos, por ejemplo aquí en este carbono, ¿ves? Tiene dos valencias usadas, pues nos quedan dos libres, el siguiente le pasa igual, pero al siguiente que está usando tres solamente le queda una valencia libre, por tanto le rellenamos con un hidrógeno. Al siguiente le sucede lo mismo, solamente un hidrógeno y al siguiente pues le sobran dos. Esto se puede representar de forma más simplificada como un pentágono con un palito abajo que indica el doble enlace. El siguiente, el ciclo butino, pues como siempre ciclo but, pues ya está, cuatro carbonos en forma cíclica formando un cuadrado y el hecho de que acabe en ino nos indica que hay un triple enlace, pues lo ponemos donde queramos. Yo lo he querido poner aquí abajo y completamos con hidrógenos, por ejemplo este carbono que usa solamente dos valencias, pues le quedan dos libres, dos hidrógenos. A su derecha le pasa lo mismo. Al siguiente, como está usando cuatro valencias, tres y una cuadro, no le queda ninguna libre, por tanto no hay que añadir nada. Y al último pues le pasa lo mismo. Esto se puede representar de forma más simplificada así. Bien, vamos a aprender ahora cómo se nombran y cómo se escriben hidrocarburos que tienen cadenas laterales, los llamados ramificados. Bien, las cadenas laterales se nombran con un prefijo que indica el número de carbonos, como siempre, y se les hace terminar en el sufijo il. Vamos a verlo con un ejemplo, el 3-metil pentano. Pentano significa que tiene cinco carbonos y están todos unidos con enlaces sencillos. Y 3-metil nos indica que en el carbono 3 cuelga una cadena lateral con un solo carbono, met. Ya por último solamente tenemos que completar con hidrógenos las cuatro valencias de los carbonos. En el primero le sobran tres, en el segundo le sobran dos, en el siguiente le sobra solamente una, ponemos un hidrógeno, en el siguiente dos y en el siguiente tres. Y el metilo, como está usando solamente una valencia, pues le sobran tres. Por ejemplo, el 3-etilhexano. Pues, como es hexano, contiene seis carbonos y todos los unidos por enlaces sencillos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y el 3-etil significa que en el carbono 3 cuelga una cadena lateral con dos carbonos etil. Uno y dos. Y complicamos con hidrógeno. Tres en el primero, dos en el segundo, uno en el tercero, dos en este, tres en este, dos aquí, dos aquí y dos aquí. Y tres aquí. Bien, continuamos con más ejemplos. El 3-3-dimetil pent-1-eno. Pent significa que la cadena principal contiene cinco carbonos. Dos, tres, cuatro y cinco. Uno-eno significa que en el carbono 1 nace un enlace. Lo ponemos. 3-3-dimetil. Significa que en el carbono 3 nacen dos metilos. Uno y otro. Dos metilos, dos cadenas con un solo carbono, laterales. Y completamos con hidrógenos. El primer carbono, solamente le quedan dos libres, tanto CH2. En el segundo carbono, como usa tres, solamente le queda una, CH. El tercer carbono, como tiene las cuatro valencias ocupadas, no podemos añadir ningún hidrógeno. A los dos carbonos laterales le sobran tres, pero con los tres hidrógenos. Al penúltimo carbono le sobran dos, dos hidrógenos y al último tres. Bien, ¿y cuándo hay más de una cadena lateral? Pues tenemos que nombrarlas en orden alfabético. Por ejemplo, vamos a ver este compuesto. La cadena principal siempre es la más larga, ¿de acuerdo? Como vemos que tiene seis carbonos, pues este nombre va a terminar en hexano. Además, vemos que contiene dos cadenas laterales. Un etil, pues tiene dos carbonos, y un metil, porque tiene solo uno. Pues tenemos que nombrarlos en orden alfabético. Etil va antes que metil. El etil, como nace en el carbono tres, pondremos tres etil, y el metil, como nace en el carbono dos, pondremos dos metil. Por tanto, tendremos tres etil, dos metil, hexano. Bien, espero que lo hayáis entendido todo y que sigáis viendo los siguientes vídeos.